Es una especialidad que tiene mucha demanda porque abarca las tres disciplinas de la protección vegetal que son fitopatología, malezas y la parte de entomología. ¿Qué profesionales son los que asisten? Bueno, son generalmente profesionales que están asesorando a productores o a compañías porque la especialidad apunta hacia ese grupo de profesional. No es una maestría donde ellos tienen que hacer un trabajo final de tesis que son dos años de trabajo. En el caso de la especialidad con un solo año de trabajo o hay otra modalidad de poder finalizar y tener el título de especialista sin necesidad de presentar una tesis. A partir del año que viene estamos renovando la dirección. Así que estuvimos todo este año de transición para ver cuáles eran los cambios que iban haciendo falta dentro de la currícula, dentro de los contenidos, dentro del orden de las materias. Así que después de todo este año de experiencia compartido con José, fuimos haciendo algunos cambios de orden y también previendo algunos cambios a futuro, principalmente por el perfil de los técnicos que demandan cierto contenido, entonces se lo va apuntando más al contenido al técnico que está a campo recorriendo lotes y asesorando directamente al productor. La idea es poder complementar y que el técnico no dependa solamente de capacitaciones que puede dar una empresa privada o algunas jornadas en particular, sino dar con un fundamento y una base académica de los contenidos para que el técnico salga con las herramientas para poder tomar las decisiones y tener el criterio del por qué se toma la decisión y no salir con una idea de un paquete enlatado que en muchos casos en la calle, que se encuentra en la calle una receta. La idea es que acá se pueda llevar todo el contenido para que genere la receta y el egresado de la carrera. ¿Es una especialidad que se dicta aproximadamente una vez por mes, un viernes y sábado? Sí, las inscripciones ya están abiertas en la página de la universidad que es www.ucc.edu.ar Ahí pueden encontrar dentro de las carreras de posgrado la especialización en protección vegetal. Ahí ya figura que el inicio de clases del año que viene es en abril, lo que sea el primer año. El 21 de abril está previsto ya iniciar las clases, entonces una semana antes tiene que hacerse el corte por una cuestión administrativa que tiene que tener la cantidad de alumnos inscriptos y ya estaría disponible. Ahí pueden encontrar el programa, también pueden contactarse con nosotros por mail que la dirección es posgrado.agro.ucc.edu.ar Ahí pueden hacer cualquier tipo de consultas. También tenemos una página de Facebook de la especialidad en la que pueden contactarse con nosotros para sacarse cualquier duda y nosotros una vez que ya está la instanción les podemos enviar el calendario académico del año que viene. Ya tenemos previsto todo el calendario para que los alumnos puedan organizarse. invitar a todos los profesionales de la zona, de la región o de donde sean a participar de la especialidad. Van a salir muy conformes porque las evaluaciones todos los años han sido muy buenas y seguramente van a poder cumplir con las expectativas que ellos vienen en la especialidad. Así que una invitación a todos. ¡Gracias!